Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal espero que hayan tenido un bonito día hoy vamos a preparar patitas de puerco guisadas para Anabello Leiva que me pidió que subiera esta receta, ojalá y les guste vamos a ocupar yo aquí tengo 3 libras de patitas 11 tomates 4 tomates verdes 2 jalapeños 5 dientes de ajo 1 cuarto de cebolla este cuarto de cebolla es la que voy a ocupar para molarla, acá tengo media cebolla, una cabeza de ajo 5 hojas de laurel esas las voy a ocupar para hervir las patitas, sal orégano pimienta comino y clavo ok ok, yo aquí ya tengo el agua hirviendo yo primero pongo el agua a que hierva bien porque le decía que yo primero pongo a hervir el agua para que que sea más rápido aquí está la cebolla el anjo y las hojitas de laurel ahora le vamos a echar las patitas le vamos a poner una cucharada de sal y la vamos a tapar para que empiece a hervir y aquí tengo otra cacerola ya con agua hirviendo es donde vamos a poner a hervir los tomates con los chiles y esto lo vamos a dejar que se cocen un poquito que se ablanden nada más las patitas las vamos a dejar que hiervan y ya después las vamos a mojar un poco que son aproximadamente de 25 a 30 minutos ok, ya vamos a checarlas les dije hace rato que de 25 a media hora pero yo las dejé 40 minutos para que se las andaran bien miren aquí les entra ya bien el tenedor ya están también acá tenemos ya los tomates cocidos ahorita vamos a empezar a guisarlos ok, ahora vamos a moler primero vamos a moler los chiles y un tomate ok, ya tenemos los dos chiles y un tomate vamos a echar la cebolla los ajos y son como cinco dientes perdón cinco clavos el comino pimienta y el orégano ahora sí vamos a moler ok, este ya quedó molido esto lo molí bien porque no lo voy a colar que se desbarate todo el clavo y la pimienta vamos a echar los tomates sin agua porque ya van a soltar mucho mucha agua los tomates yo tengo una cacerola con aceite y vamos a echarle un pedazo de cebolla ok, ya le vamos a echar el chile la cebolla y se la voy a dejar no se la voy a sacar ok, ahora le vamos a echar sal la sal es a su gusto ok, ahora le vamos a dejar que hierva para echarle las patitas a fuego lento este ya está hirviendo pero ahora le voy a echar las patitas y lo voy a dejar hierro otro rato con las patas ok, ahí está toda la patita le vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir a fuego lento unos 15 minutos ok, ya pasaron unos 15 minutos este ya quedó ah, que rico huele esto lo vamos a apagar y aquí tengo arroz ustedes lo pueden acompañar con arroz blanco con frijolitos con sopa de arroz que gusten vamos a probar a ver que tal salieron ok amigos ahora lo vamos a probar a ver como salió mmm está bueno está picocito y como quedaron de blanditas está muy rica está muy rica se las recomiendo quedaron bien sabrosas con esos dos alopeños le puse pero estaba un poquito picocito quedaron muy ricas ok, espero que les haya gustado este video lo hice porque me lo pidió Ana Bella Leiga le mando un saludo saludos para Mercedes Ramírez Merva Flores Corale Villanueva Rondín Mayita M Angélica Patiño Aide Martínez y Carmen Pantaja un saludo y un fuerte abrazo para todos y bendiciones y las espero para el próximo video gracias gracias Gracias.